Abandona la competencia con el cuarto lugar. Laura. ¡Wow! Laura Spolla, ex reina de belleza y creadora de contenido. Experta en hacer TikToks y en pedir delivery para comer. Porque cuando le mencionan la idea de cocinar, tiembla. Pero tengo una pasarela para mí, sonita. A ver, y dice. Eso. Revolvemos bien y ya tenemos nuestra salsita agridulce lista. ¿Qué crees tú que le voy a poner a un choripán? ¿Qué salsa? Conociéndote, seguro le vas a querer agregar tu chimichurri. Claro que sí. Vamos a decir mucho uno. Le estoy haciendo depilación láser a mi gallina. Hay que quitarle todos esos pelos, eso que no debe estar ahí. Acuérdense que yo acá hago técnicas de belleza mientras cocino. ¿Cuánto tiempo tendrá ese cabrito? Como 20 minutos ya, ¿no? Cosas que podrían sucederme a mí. Se me olvidó poner el timer del cabrito, entonces ahora no sé cuánto tiempo tiene ahí. El momento de la verdad. Mira, mi intuición me ha hecho abrirlo justo a tiempo. Con la justa, gracias a Dios, mi abuela que se ha metido a mi cerebro me está diciendo, abre esa olla. La abrí y todavía tenía exacta la cantidad perfecta como para que empiece a reducir y probar el punto de falta. A mí no me gusta la gente que siempre está invicta, que nunca ha ido a sentencia y ha sentido el verdadero sazón peruano. ¡Ay, ay, ay! ¡Se me va! ¡Laura es polla! ¡Dios mío! Al cabo que ni quería. Me encanta el olor de la chicha de jorra. En realidad de todos los alcoholes me encanta, ¿no? Pero el día de hoy necesitamos concentración. No vamos a tomar el típico traguito de la cocinada. Hoy lo voy a ahorrar. Mejor vamos a hacer el arroz de una bella. Yo no sé qué me pasa desde que estoy en esta competencia ni una sola vez me ha salido bien el arroz, pero hoy día sí me va a salir. ¡Laura! ¡Es un mal día! ¡Se acabó! ¡Mañana sales! ¡Mañana sales! No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ni lo mires. Ni lo mires. Ni lo mires, ni lo mires. No te representas, tranquila. No me representas. No te representas, tranquila. De por sí, yo les voy a decir una cosa. A mí no me gusta mucho. Me estoy en abrazada cuando estoy llorando. A mí me gusta estar sola, me gusta estar sola. Pero se agradece mucho su compasión, su amistad, su generosidad. ¡Para mí me gusta estar sola! ¡Me gusta estar sola! ¡Me gusta estar sola! Laura Espoia está un poco frustrada, por ello hemos llamado al jurado Macías para que la consuele. No hay, indigno de presentar. ¿Qué pasó? Indigno. ¿En serio? Presenta. Tenemos que probar algo. Lo que pasa es que Laura Espoia no está acostumbrada a que las cosas le salgan mal. No, esto no me representa, no lo puedo ni ver, no lo puedo agarrar. Hay que llegar, hay que llegar como sea, pero hay que llegar. Prefiero que me descalifiquen por tener que tener eso. Que lo tire entonces, tíralo entonces. Te desafío, tíralo, 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 vamos, tíralo. Debo decir que se me cortó el relleno y eso me hizo perder 20 minutos. ¿Lo quieres cortar tú? No, no lo quiero tocar. ¿Quieres que lo corte yo? Tengo un plan mejor, ¿qué te parece? Si lo sirves con esto, mira, esto te serviría mucho más que esa espátula. No me parece mala idea la de darles una cuchara de sopa a nuestro jurado. Adelante, adelante. ¿Una tacita? ¿No gusta mejor también una tacita? Lo desafío, vamos, jurado Macías, Macías, Macías. De sabor está buenazo, pero yo no lo probaría. Agradezco, Laura, pero hay que llegar. Prefiero irme dignamente. ¿No te estás yendo todavía? No, a la noche de la inmersión no sé cómo voy a ir, pero... Ok, espero que tengamos algo de esa actitud mañana. Definitivamente hoy no ha sido mi día. Y quiero decirles una cosita a mis compañeros. Ale, confía en ti porque eres mejor de lo que piensas. Te lo digo desde el principio, siempre te dije que ibas a llegar a estas instancias y los sigo sosteniendo y te prometo que vas a llegar muy lejos. Natalia, mi pericotita del disfuerzo. Te he conocido fuera de cámaras y eres una persona maravillosa y fuerte y te admiro de todo corazón y ojalá tuviera la fuerza que tienes tú todos los días que sales adelante. Gracias, Antón. Mauricio. Ay, yo no sé por qué estoy acá. Mauricio, te admiro también muchísimo. Alguna vez he utilizado tus canciones. Me pareces un cantante espectacular, un cocinero también único con una sazón espectacular y los tres tienen una personalidad única y les deseo de todo corazón que gane el mejor. Gracias, amiga. Dice mucho de ti con la elegancia y el glamour y con la serenidad que afrontas esta decisión. Te admiro mucho y ahora te admiro mucho más. Estimada Laura, ha sido muy bonito conocerte desde que te conozco. Te digo que tienes un muy buen gusto. Creo que te han ganado un poco los nervios. Creo que estás cansada también, pero tienes mucha capacidad como cocinera. Qué gusto me da escucharte decir que te afianzas en la cocina, que ves un camino a seguir en la cocina. Cuentas conmigo. Has ganado un amigo cocinero. Y en lo que te pueda servir, por favor, cuenta conmigo. Laura, yo sé porque alguna vez lo conversamos que detrás de esto tú tienes un sueño mucho más grande y que ya estás encaminada a lograr. Déjame decirte que sentí la sazón de tu abuelita que estás mencionando ahora en cada uno de tus platos. Ha sido un placer poder conocerte y poder probar esos maravillosos platos que has preparado. Te veía en la final, pero los concursos son así. Y yo sé que has ganado mucho más. Gracias. Laura, la verdad es que yo también te veía en la final. Pero me quedo con una enseñanza. Nos has enseñado que la belleza consiste a veces en salirse de las reglas, en saber cuándo seguirlas, en tener la inteligencia para decidir bien y sobre todo en la sensibilidad de las personas. A veces la belleza está en el corazón, en el cerebro y en las manos y te felicito por eso, eres una reina, de verdad. Gracias. Laura Espoia, gracias por iluminar esta cocina. Te vamos a extrañar muchísimo. Y amigos, así termina mi competencia en el gran chef. Así pasa, pero esto no es un fracaso, es un nuevo inicio. Arrivederci.